10 y media de la mañana, de vuelta en la casa y vamos a hacer café, no saqué lo que quería, vamos a hacer café con colágeno hoy, de hecho ya rompí el ayuno, ahora les muestro que comí el café que hice esta mañana, les quería mostrar, es este de San Alberto, ya hace un par de meses lo había comprado, me encantó y me mandaron este regalo, entonces gracias, la verdad está buenísimo, ya lo había recomendado antes del regalo, muy muy rico el café de hoy, entonces le voy a poner un scoop de colágeno de tostada de canela, cinnamon toast, de perfect keto, de leche, voy a usar esta leche de coco sin endulzar, la marca es So Delicious y esta acá en Colombia se consigue de uno a muy buen precio, café y mezclamos, voy a mezclar directo en mi tacita con este mezclador y enciendo hasta el local para Denver, que el ch unserem Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video Hoy es lunes 17 de mayo, acá en Colombia es lunes festivo y de vuelta a la casa Son como las 10 y media, 11 de la mañana, si de pronto no se han visto los vlogs en estos días Estuvimos los últimos como 16, 17 días en Estados Unidos trabajando, viendo familia y también visitando un poco Y volvimos anoche, los que ya hacen parte de este canal hace un tiempo Saben que a mi los aviones, no no no, no es los aviones, es como el viaje Volver a Bogotá, para mi organismos como súper duro, me da lo que acá llamamos como soroche No sé, mal de altura como Bogotá es relativamente alto No sé si es eso ya mis 33 años, pero sí, dormí, les cuento fatal Pero bueno, estoy en la casa que ya estoy muy 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 feliz por eso Si de pronto es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, siempre habías visto videos de recetas De pronto videos informativos sobre la dieta keto, flexibilidad metabólica, salud metabólica en general Bueno, es el mismo canal, Manu Echeverry, que soy yo, si no me conocías, bienvenido En estos vlogs te muestro uno, todo lo que como y toma en un día Y hablamos de mis sentimientos, un poco del detrás de cámaras De lo que estoy leyendo, compartimos ideas y ha sido un lugar muy muy chévere para compartir con ustedes Entonces sí, les cuento que estoy como, lo de siempre, lo de siempre, como mareadita Como súper hinchada, o sea, hinchadísima, yo no sé, yo me monto a un avión Y siento que comienzo a retener líquidos horrible Pero bueno, dejemos a un lado la quejadera, porque hay mucho que contarles Lo primero es, con esto, no estoy rompiendo el ayuno, ya rompí el ayuno Pero mi café de hoy tiene el colágeno de Perfect Keto, de canela, leche de coco, café y listo Les voy a mostrar primero los quesos que traje del viaje De pronto ya los habían visto, de pronto no Y quiero mostrarles cómo llegaron después de estar en una maleta etiquetada Es decir, en la bodega del avión por muchas horas Entonces acá están los quesos que traje Entonces, si de pronto se perdieron los vlogs de viaje En donde les mostré los diferentes quesos que compré Acá voy a hacer un unboxing rápido Todo esto lo traje en la maleta chequeada, en la maleta de bodega Simplemente los tuve refrigerados hasta justo antes de salir del Airbnb Y ya Hay un par de cosas que había comprado para comer allá Pero no, no las comimos entonces, obvio me los traje Estos, pues de sabor no están tan buenos No están así como espectaculares Pero aguantan de pronto para alguna receta Es el pepperoni sin curar de Applegate Y es pepperoni de pavo Entonces, interesante por ese lado De carnes frías De Trader Joe's había comprado este prosciutto Porque me encanta el prosciutto Únicos ingredientes, jamón y sal Entonces, por ese lado Y en Trader Joe's también tienen este pepperoni Marca Chao Es libre de gluten Y los ingredientes, pues para hacer pepperoni También están bastante limpios Creo que el resto sí ya es quesos Este Ustedes, creo que acá se ve lo suave que está Este es de Savars Que es como la tienda, el delicatessen Muy, muy tradicional Es un icono new yorkino Queda en Me voy a inventar No me acuerdo La calle 80 En el lado oeste Del Central Park Como al nivel de Del Museo de Historia Natural El caso Estamos hablando de quesos Entonces, este es un queso De cabra Tiene costra Y es bastante madurado Por eso se siente súper suave Dice acá que es como El homenaje de ellos A un queso tipo brie O camembert Entonces, este estoy súper emocionada Por probar Vamos a ver si Yo creo que hoy De hoy no pasa la probada Veamos Quiero mostrarles primero Los de Savars Este es un queso Tipo inglés De Wendley's Tale Con Arandamash Entonces, se ve buenísimo Y este es el otro De Savars Es un queso cheddar Añejado por dos años Madurado por dos años Es un queso de Vermont Que es un estado En el noroeste De Estados Unidos Con muy buena leche Es como un estado Lechero por excelencia Este y Wisconsin Son muy buenos Seguimos con los De Trader Joe's Este Mini Basque Todos estos Los voy a estar probando Claramente No solo hoy Pero a lo largo De estas semanas Le digo a Carmen Que tengo que comer queso Todos los días Para comérmelos Antes de que se dañen Lo bueno es que La mayoría de estos son O bien madurados O de queso O de cabra Entonces, como saben Así ame los quesos Estoy intentando A medida que puedo Cuando como queso Así solo Que sea Lo más amigable posible Para mi ingestión No que me caigan mal Pero de pronto A largo plazo Este es Aciago Este también Es de Trader Joe's Este es realmente suave Pero lo metí ahí Entre los quesos duros Y llegó muy bien Es Cambosola Triple crema Alemán Y es como una mezcla Si ven como entre Brie Como entre Camembert Y queso azul Entonces está bien El Guda De mil años Que ya había tenido La oportunidad De probarlo A principio de año Cuando fui a Trader Joe's En Florida Muy rico De mil años No, de mil días Ha sido añejado Por mil días Entonces, wow O sea, como tres años De maduración Este es Toscano Con pimienta negra También de Trader Joe's Y este es De cabra Estilo Guda Muy rico Los quesos de Trader Joe's Relación calidad Precio Espectacular Si quieren Si quieren En sus viajes O en su vida Si viven donde hay Un Trader Joe's Comprar buenos quesos Bien madurados De cabra De vaca Alimentada con pasto Trader Joe's De verdad En mi experiencia Como consumidoria Y amante del queso Y amante del queso Los mejores precios Y la calidad También Está espectacular Y ya el último Este Es de Queso tipo cheddar Madurado por cuatro meses Y es con leche cruda Es decir Que no ha sido Pasteurizada Entonces, bueno Este es El haul De quesos Que traje Y ahora Voy a pensar En qué desayunar Porque les confieso Que tengo hambre Y también Tocaba estrenar Los quesos Aparte Les confieso Que ayer Mi última comida Fue La ensalada De Nimis Como a las ocho De la noche Y me desperté Con muchísima hambre Entonces por eso Acabo de comer No sé Hace como media hora Este fue Mi desayuno Desayuno Hoy Volvemos A lo básico A lo clásico A lo que siempre Me hace sentir bien Huevos Con espinaca Y queso Acabo de pedir De hecho Huevos Ya Ya tenía En la nevera Pedí Espinaca Y pedí Aguacates Uno siempre Que pida Aguacates A domicilio Siempre está La esperanza De que lleguen maduros Bueno Se los voy a mostrar Están un poquito Verdes Están un poquito Verdes Tendremos que esperar Algo para Usarlos Entonces simplemente Voy a Picar Un poco De espinaca Esta me gusta Yo sé Plástico Etcétera Etcétera Esta me gusta Porque ya viene Como súper Lavada Y aparte No se me daña Tan tan fácil Marca Popeye Yo sé Súper cliché Entonces Voy a picar La espinaca La cocino En un poco De mantequilla Ya les muestro Con tres huevos A los huevos Le voy a poner Más o menos Voy a probar Este queso Queso cheddar Crudo Es decir Que la leche No ha sido Pasteurizada Se los acabo De mostrar Todos Y aparte Voy a ponerle Un poquito De esto Al bowl Entonces Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Entonces acá Esperé Un par de minutos A que el queso Se derritiera un poco Me di cuenta Que Se demoró Un poquito más En derretir Pero bueno Está perfecto Le puse De condimento Este sátar Y no sé Si vieron O sea Este queso No Qué espectáculo Estoy Qué lloro De lo rico Que está A ver Apago acá Voy a poner Esto Primero los huevos Y después El queso Pero Les voy a mostrar Esto Porque es que Esto de verdad No hay derecho Vean esto Costa Espectacular Y vean Cómo va No, 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 no No hay derecho Entonces Me voy a poner Los huevos Encima No sé Más o menos Onza y media De queso Y listos Para comer Honest Las Dos huevos En Tens Grams Y y un par de cosas que quiero hablar hoy con ustedes entonces lo primero les dije que les iba a contar cómo es la entrada a Colombia entonces si eres ciudadano colombiano tienes varias opciones para entrar a Colombia en esta época en cuanto a la prueba del COVID la primera es lo que nosotras hicimos fue hacernos una prueba de PCR la hicimos en Nueva York, hay muchas opciones, incluso hay muchas opciones sin costo entonces averigüen en donde ustedes estén, qué opciones tienen para hacerse la prueba PCR creo que claramente no grabé eso porque pues no se puede, dice como no grabar pero yo había oído que en Estados Unidos había unas pruebas PCR donde uno le metían un copito a la boca, donde uno escupía y yo, ay Dios mío después de 20 pruebas de hisopado nasofaringeo que toca el cerebro qué delicia escupir en un tarrito y que esa sea la prueba de PCR entonces yo estaba feliz, dichosa y llegué, todo súper fácil, comprobaron la información que hacía uno y me preguntó la enfermera como ya te has hecho esta prueba y yo, pues no me la he hecho acá me he hecho las de copito en la nariz y como si esa es la que te vamos a hacer y yo, bueno, aquí vamos yo no sé ustedes cuántas veces o si alguna vez les han hecho una prueba de COVID por la nariz normalmente en mi experiencia previa, en las 20 pruebas previas una, dos, tres, de pronto cuatro vuelticas y una enfermera se emociona y tin, tin, tin acá conté 15 vueltas esa vieja, con todo el amor del mundo lo digo de esa forma tin, tin, tin y yo, ¿cuántas van? 10, tin, 12 y yo, bueno ya, muchas gracias y como a las dos horas nos llegó por email el resultado si es para entrar a Colombia sí o sí tiene que ser PCR no sirve antígenos no sirve ningún otro tipo de prueba sí o sí tiene que ser PCR y con haber sido tomada con no más de 96 horas lo cual es bastante chévere y flexible número dos como siempre acuérdense llenar un formato que se llama CheckMig no los dejan hacer checking en la aerolínea en su país de origen si no lo hacen y lo otro si tienen la oportunidad alguna vez de estando en el aeropuerto hacer el registro biométrico que es decir pueden entrar y salir leyéndoles los ojos se ahorran tremenda fila nos fue nos fue bastante bastante bien les confieso que la experiencia con Delta fue espectacular el vuelo de ida fue a medianoche entonces creo que independiente en la cabina que uno vaya uno no puede experimentar bien el servicio porque uno está intentando dormir acá de vuelta fue espectacular cosas que no les mostré pasaron después con snacks sabía unas almendras cogía almendras pedí como tres tés Earl Grey no tenían crema pero le eché un chorrito de leche y sí espectacular me gustó mucho Delta cosas no sé pues los aviones sí son un poquito antiguos pero pues o sea estuvo estuvo buenísimo entonces entonces qué más les quería contar llegamos a la casa y ustedes que ven los blogs y si vieron hasta este punto en el blog es que hacen parte como saben del núcleo ustedes saben quiénes son entonces les voy a comenzar a dar un poquito más de detalles de lo que se viene nos vamos de este apartamento permanentemente en dos semanas sí así es en dos semanas ya entregamos este apartamento para comenzar el proceso de nuestra mudanza es una mudanza fuera de Colombia que se va a llevar a cabo a final de junio entonces ¿por qué les quiero dar contexto? uno no sé pues ustedes son como mi familia virtual son parte muy muy importante de mi vida y les agradezco por estar acá todos los días número dos mi plan es seguir o sea mi plan es seguir grabando hasta el final entonces acá estaré grabando casi que hasta que se pues empaquemos todo de acá vamos a pasar tres cuatro semanas en la casa de mi mamá antes de la gran mudanza entonces eso si ven como cambios si ven como mudanza si me ven como estresada es eso es eso gracias a Dios todo todo se dio muy bien pues en esta época de pandemia uno siempre está pensando cuándo van a volver a cerrar las fronteras pero pero por ahora todo en orden entonces pues les voy a estar compartiendo ya pues los detalles finales de donde es que nos vamos no es en ningún lugar de América es un poco más lejos tampoco es Europa ahí les dejo y es no es una mudanza permanente es de seis meses a nueve meses más o menos pero pues lo suficiente para cerrar nuestro apartamento acá Leia los que preguntaron se va a quedar con mi mamá allá está se va a mudar allá mientras nosotros estemos esta temporada fuera del país y ¿quieres salir Leia? estás tomando como siesta ahorita se las muestro está tomando como siesta entonces bueno pues el café de hoy no les conté mucho como de sustancia fue toda mi vida personal pero bueno pues los quería adelantar en eso voy aprovechando que es festivo en Colombia vamos a estar todo el día en la casa vamos a desempacar que hay mucho por desempacar primero como arreglar la desempacada y comenzar a empacar literal comenzar a a empacar amo mi casa amo este apartamento acá estuvimos ya llevamos acá tres años antes vivíamos en el edificio de al lado nosotros como tres tres años también entonces les confieso que desapegarse como que construir hogar y tener hogar ha sido algo importante para mí sobre todo ya como adulta joven uno salió de la casa de los papás y uno comenzar a comprar sus cosas a construir sus cosas a pagar por sus cosas pues ya hace muchos años pero saben como que cada vez cada vez más casarse o no o vivir con la pareja o con amigos todo esto me he dado cuenta que comienza a formar parte de la identidad de uno hablamos de de mí yo no sé ustedes de mi identidad entonces algo que que claramente va a ser duro pero pues quiero cumplir un sueño de vida y eso es lo más importante y el crecimiento y el cambio pueden ser incómodos pero por miedo y por miedo a soltar cosas literal materiales que no pasa nada no podemos dejar de cumplir nuestros sueños y en este caso el mío es ir a conocer o ir a vivir en X parte del mundo es algo en lo que he trabajado años y años y años para poder estar en una posición porque no crean que es como irnos de vacaciones es ir a trabajar desde allá es haber construido no sé por los últimos cinco años una forma de trabajar desde el computador el caso pero sí seguramente estaré emocional cerrar cosas vender donar darse cuenta que la esencia mía darme cuenta voy a hablar en primera persona porque yo no sé ustedes darme cuenta que mi esencia no son mis cosas ni mi apartamento lindo pues es lindo para mí porque pues lo hemos construido con mucho trabajo esa no soy yo esa no es mi esencia les confieso que amo grabar videos en mi cocina por la luz por todo pero pues puedo generar el mismo tipo de contenido espectacular desde cualquier cocina entonces sí es como un trabajo en el que hemos venido haciendo como de desapego del mundo material de poder empacar la vida en una maleta y saber que eso es lo que uno necesita no la maleta sino la persona con la que estoy al lado el apoyo de mi familia y pues también ustedes a través de esta pantalla todo comenzó muy bien estábamos hablando de pruebas PCR y otra vez yo ya con vos a punto de quebrarse pero bueno pues cosas importantes se vienen y quería pues ya de regreso de nuestro viaje de trabajo vacuna y familia aprovecharla para para compartir con ustedes entonces bueno voy a tomar este café voy a ponerme a editar porque el blog que ustedes tienen que ver hoy a las 3 de la tarde no está editado y desempacar tomar el día con calma por la mañana estuve leyendo ya estoy que me terminó el libro de Brené Brown se llama Dare to Lead atrévete a liderar y ya ahorita nos vemos entonces les cuento por acá si ya siguen a Carmen en Instagram ya sabían esto si no la siguen pues síganla arroba Carmen Epabón parte de soltar viajar ligeras es que vamos a donar y vender la mayoría de nuestra ropa sobre todo la ropa que no pues que no no nos ponemos hace mucho tiempo entonces creo que este fin de semana vamos a abrir como un grupo de Telegram para la venta de esto la logística más fácil y les confieso le vamos a dar prioridad a las personas que están en Bogotá porque pues es pues es más más económico si no sale costosísimo pero pues bueno un montón de ropa chaquetas vestidos sacos que todo está en súper súper buen divina todo está en súper buen estado apenas publiqué lo del grupo de Telegram seguramente lo publicaré por Instagram y si no seguro Carmen pero digamos vean esto no sé chaqueta Tommy está nuevísima 70 mil los que no son de Colombia dirán como carísimo pero esto es como 20 dólares 19 dólares 18 dólares entonces sí pues pendientes a eso algo más para decir por acá nada que pendientes que pendientes es como la una y media de la tarde estamos seguimos con lo de la ropa va a ser dos tazas de té va a ser té Earl Grey simplemente en agua que suelte y le voy a poner a cada uno un poquito de not esta es la de sabor original y esta es crema a base de almendras y coco este es tal vez mi Earl Grey favorito de los que he probado seguramente me faltarán un millón por probar y Earl Grey es un té negro con aceite esencial de bergamot o bergamota entonces ya está hirviendo el agua que suelte acá dice que suelte mínimo cinco minutos y ahí sí me gusta ponerle la crema o la leche justo al final seguimos empacando y desempacando voy a comer algo como voy a comer estas galletas estas son las de perfect kilo de doble chocolate cada galletica trae dos gramos de net carbs los ingredientes la verdad para galletas ya listas están súper buenas y por dos a ver si esto enfoca por dos galletas tiene 210 carabiertas entonces mostrarles esto de afán y seguir trabajando y estamos en el otro día ayer hice un pésimo pésimo trabajo mostrándoles lo que comí entonces antes de cerrar el vlog les quería contar lo que comí pedí de comer por la noche pedimos alitas alitas de pollo hay un lugar que me gusta mucho hace muchos años pues no mentira hace como cinco seis años los conocí se llama alitas colombianas sé que hay varios locales en Bogotá no sé si están en otra ciudad de Colombia alitas colombianas porque me gustan aunque la grasa en la que fríen pues es vegetal por lo menos no empanizan las alas entonces el ala suele ponen sal y pimienta tin aceite no es algo que yo coma todos los días soy súper consciente que algo frito en aceite inflamatorio no lo quiero en mi cuerpo todos los días pero me gustan porque vienen como con la salsa aparte hay de limón y pimienta entonces no viene de verdad con estas salsas llenas de azúcares o más aceites sospechosos comí eso estuvimos con nuestra amiga Vane que vino a saludarnos y a visitarnos y básicamente pues nada en revolución completa sorteando el closet de lo que es de empacar de no bla 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 que más nada tomo electrolitos por la noche y ahora viene otro día de empaque pero pues eso lo ven mañana en el blog que grabo hoy porque eso entonces espero que hayan tenido un día espectacular como siempre y ya que no lo digo hace rato de pronto tú eres nuevo por acá si llegaste a este punto del video y eres nuevo muchas gracias muchas muchas gracias a ustedes que ven los blogs completos sea en donde esté en el mundo recuerden que mis libros digitales de recetas están disponibles para la venta en todo el mundo abajo les dejo los links y la verdad cada una de esas compras no saben cómo apoya a que este canal exista y pueda seguir produciendo recetas y videos informativos para ustedes entonces muchas gracias por eso ser creador de contenido es una vida que hace un par de años no me imaginé y es realmente gracias a ustedes que hemos crecido tanto entonces nada me voy a poner a grabar el café de la mañana que van a ver mañana chao 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 ch豐 ¡Suscríbete!